El Ecopetrol informa que el Plan de Recuperación Ambiental PRA, para la contingencia del ISAMA 158, aprobado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, continúa ejecutándose. El plan contempla inversiones en fuentes hídricas, manejo de flora, fauna y suelo en la zona de influencia. Frente a la información que circula en redes sociales sobre la presencia de licencias de hidrocarburo en el cuerpo de agua denominado Caño La Muerte, La empresa aclara que en cumplimiento de las actividades establecidas en la ficha 8.1, Recuperación de Cuerpos Hídricos, de PRA, se realizaron labores de limpieza gruesa y fina sobre los cuerpos de agua de la quebrada del ISAMA y el Caño La Muerte, que permitieron el retiro del hidrocarburos. Las técnicas de limpieza implementadas, autorizadas y presentadas ante las autoridades ambientales y de control se definieron bajo criterios técnicos presentados por profesionales de diferentes especialidades con el fin de obtener la mayor eficiencia en la remoción del hidrocarburos, generar el menor impacto y acelerar la resiliencia del ecosistema. Basado en lo anterior, Ecopetrol realizó la limpieza de los cuerpos de agua de la quebrada del ISAMA y el Caño La Muerte, las cuales finalizaron el año pasado. Durante el desarrollo de las labores y aún de forma posterior, se ha realizado seguimiento a través de diferentes métodos para evaluar la calidad del agua, sedimentos y de comunidades hidrobiológicas. Se han ejecutado 11 campañas de monitoreo, incluyendo el río Sogamoso, el río Magdalena y la Siena Gallanito, las cuales han sido adelantadas por laboratorios externos especializados que cuentan con acreditación del Instituto de Hidrogeología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM.